Enjambre y así es como a través de pilares que nos unen a todas las naciones hemos construido Europa como solución. Si España ingresó en la democracia a través de la transición y la constitución de 1978 no hay ninguna duda de que ingresó en el futuro mediante la firma del Acta de Adhesión el 1 de enero de 1986 y que por tanto ingresó en el futuro ingresando en la Unión Europea. Debemos ser conscientes de lo que supone estar en la Unión Europea, de lo que supone nuestra contribución, una de las grandes naciones que sin lugar a dudas ha tenido una influencia decisiva en la historia y que a partir de 1986 pudimos dejar atrás ese dicho que tanto daño nos hacía de que Europa comenzaba en los Pirineos. No, Europa es España, España es Europa y no nos podemos entender sin lugar a dudas los unos sin los otros. Y también quisiera desde la capital de España reiterar nuevamente nuestro compromiso firme con Ucrania y con la lucha del pueblo ucraniano. Y por tanto que los pilares básicos sobre los que se sustenta la Unión Europea, la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, de la dignidad inviolable de las personas, es exactamente la misma lucha que está manteniendo y sosteniendo en estos momentos el pueblo ucraniano frente a la agresión ilegítima e injusta de Rusia. Y por tanto creo que compartiendo Ucrania esos valores esenciales, también reiteramos nuestro compromiso en ese proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que sería una justa recompensa a la lucha que está dando en este momento por todos nosotros. Y concluyo, celebremos todo aquello que nos une. Si hablábamos de actuaciones concretas aquí se han relatado, esos fondos europeos que están llegando a España, esa vacunación que se hizo en gran medida gracias sin lugar a dudas a la actuación eficaz de la Unión Europea, esa actuación firme y sólida. Y agradecer desde luego a la presidenta de la Comisión Europea que hoy esté en Kiev, son actuaciones concretas que reflejan como premisa la solidaridad de hecho. Y que nos llevan a decir y a gritar en voz alta, con pleno orgullo, en la Plaza de España, en el corazón de la Ciudad de Madrid y con todos ustedes, ¡Viva Europa!